¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar hoy día con las clases de lo que es química inorgánica. Hay un ruido, hay un ruido. Ya, entonces, vamos a recapitular lo que hemos estado viendo. Nosotros hemos estado viendo lo que eran los alcanos. Ya, el grupo funcional decíamos que terminaba en ano. Nosotros hemos estado viendo hasta ahora los 15 principales. Nos faltan los últimos 5 para completar estos 20 alcanos que tenemos. Y también vamos a ver lo que es la fórmula general, esta partecita de aquí. Me gustaría que esto de aquí lo escriban en su cuaderno. Esta formulita que estaba aquí, además si lo hago más grande. Ya, hice fórmula general, CnHn más 2. ¿Listo? ¿Listo? Ya, entonces, continuemos. Ya, dejo compartir acá y les comparto lo que es el pizarrón. ¿Alguien está jugando parchis por ahí? Y se lo acaban de comer. No. Por ahí escucho el sonidito. Bueno, entonces, nosotros ya les dije que a partir del número 10, no hagamos lo que es la fórmula desarrollada. Porque nos iba a tener bastante lo que es el cuaderno. Ya, entonces, vamos a continuar con la fórmula estructural de los últimos 5. Fórmula estructural. Estructural. Ya. Y aquí vamos a hacer una pequeña, pequeña, pequeñita, pequeñita lección al azar. Ya. Así que vamos a repasar cómo hacíamos lo que era la simplificación. La simplificación. Y yo les voy a decir, a ver, tal persona me va a ayudar a ser el que sigue, el que sigue, o el que yo les indique. ¿Ya? Como una pequeña actividad. Ya. Ya. A ver, entonces, vamos a hacer ahorita el de 16 carbonos. 16 carbonos. Por lo tanto, nosotros decimos que en los alcanos siempre comenzamos, ¿con cuál? ¿Con cuál siempre se comienza? CH3. 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 Buenas tardes con los que recién se conectaron. Buenas tardes, profesor. Entonces, CH3, ¿verdad? Vamos a simplificarlo hasta aquí. ¿Qué sigue después de esto? Enlace. Enlace. Muy bien. ¿Qué sigue? CH2. Ya, perfecto. ¿Qué sigue? Enlace. Enlace. CH2. Enlace paréntesis. Abro paréntesis, ¿verdad? CH2. CH2. ¿Qué más? Cierro paréntesis. Perfecto. ¿Qué más? 7. No, aún no pongamos todavía el número. Todavía no. Ajá. Ya. Así sigue. Enlace, ¿verdad? Enlace. ¿Qué después de ahí? CH2. Sí. Enlace. 2. Enlace. Abro paréntesis. Paréntesis. No. CH3. Solo vamos a hacer una sola simplificación. Ajá. CH3. CH3. Ya, muy bien. Ahora, a ver, Lady, cuénteme cuántos carbonos yo he escrito. ¿Cuántos carbonos tenemos? ¿Cuántos carbonos tenemos? 4. Muy bien. Ya. Ahora, tengo 4 carbonos. Y sabemos que 4 no es igual a 16, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos me van a faltar para completar este 16? 12. 12. 12. Muy bien. 12, profesor. Muy bien. 12. Y vamos comparando si es verdad. Entonces, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, eso estuvo correcto. Ahora vamos a hacerlo con la simplificación no tan corta. Vamos a hacer con dos simplificaciones. ¿Ya? Entonces, aquí me va a ayudar. Vamos a ver al azar. Aquí me sale. Jacqueline. Dicen que los últimos serán los primeros. A ver, Jacqueline. Me va a ayudar con esta de aquí. A ver, ¿con cuál comenzaría yo? ¿Pero qué, con el 17 o con el 16 mismo? Con el 16 mismo. Ya, CH3. Ya. CH3, ¿verdad? Porque siempre vamos a comenzar con lo que es CH3. Seguimos. CH2. Ya. Profe, ¿con un paréntesis o con dos? Con dos paréntesis. Ya. Enlace, CH2. Entre paréntesis, ¿verdad? Sí. CH2. Cierra paréntesis. Ya. Enlace. Ya. CH2. Bien. Entre paréntesis, CH2. Muy bien. A ver, entre paréntesis. CH2. CH2. ¿Qué sigue? Enlace termina con CH3. Enlace. ¿Seguro? No, CH2, lo choro. CH2, bien. ¿Ya? CH2. De ahí sí, enlace es CH3. Sí. Muy bien. Terminamos con CH3. ¿Por qué? Porque la regla de la simplificación nos indica eso. Que debe estar entre 2CH2 para poder simplificar. ¿Verdad? Y comprobamos que tiene entre 2, este paréntesis. O sea, está bien. Igual este que se encuentra de este lado. A ver, Jacqueline. Entonces, cuénteme. ¿Cuántos carbonos yo he escrito aquí? Cinco. Cinco. Y cinco, para llegar a 16, ¿cuántos nos faltarían? Once. Once. Sí. Ya, entonces vamos a repartirlo equitativamente. Vamos a repartirlo, porque no se puede dar equitativamente. Entonces, ¿cuánto le pondría acá y cuánto le pondría acá? Sería cinco y seis. Cinco. Y seis. Muy bien. Ya, entonces, ese está bien. Ahora, el nombre de este compuesto de aquí de 16 carbonos. Este se va a llamar hexadecano. ¿Y cómo comprobamos que este era un arcano? ¿Por qué? Porque terminaba en qué? En ano. En ano. Bien. Ese es el compuesto o lo funcional de lo que tiene el arcano, que termina en ano. Entonces, este es para el de 16 carbonos. Háganle su captura para continuar con el de 17. Y este de 17 me va a ayudar. Vamos a ver quién va a ser afortunado. Le va a ayudar María Fernando. ¿Dónde está? A un anón. ¿Dónde lo copiamos? ¿Ya puedo borrar esta parte de aquí? Un momentito. Buenas tardes, profe. Disculpe. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, este es el segundo. Y también estamos tercero. A ver, la cámara. Gracias. ¿Ya copiaron esa parte de ahí? Sí. Ya, profe. Dale. Dejen tomar la última captura. Y mandan al grupo. Listo, chicos. A ver, María Fernando, déjenme borrar. ¿Quién me dijo, profe? Yo. El nombre del quince. Pentadecano. Pentadecano. Gracias. Ya. ¿Cómo me doy cuenta que era un alcano? Porque termina en gano. Bien. Porque termina en gano. De ese no se van a olvidar. Por ano. No. Ya. A ver, chicos. A ver, María Fernanda. ¿Con cuál? Vamos a hacerlo simplificándolo una vez nomás. La simplificación corta. El de diecisiete carbonos. Ya. ¿Con cuál comienzo? SH3. Muy bien. SH3. ¿Alguien está jugando parchís? Y se lo siguen comiendo. Ya. Continuamos. SH3. Enlace. Enlace. ¿Qué más? CH2. 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 Bien. Enlace. Bien. Abra paréntesis. Enlace. Abra paréntesis. Ya. CH2. Cierre paréntesis. CH2. Cierro paréntesis. CH2. Enlace. Enlace. Perdón. Perdón. CH2. Enlace. Y CH3. CH3. A ver María. ¿Cuántos carbonos yo he escrito en este compuesto de aquí? Cuatro. Cuatro carbonos. ¿Verdad? Por lo tanto, cuatro no es igual a diecisiete. Entonces. No. ¿Cuántos carbonos me faltarían para completar este diecisiete carbonos? Este alcano. Trece. 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 Muy bien. Trece carbonos. Vamos a comprobar si es cierto. Trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Muy bien. Entonces, este diecisiete. Ah, no. Tiene el nombre de hecta. Hecta. Decano. 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 Sí. Decano. Sí. CH3. Día. CH3, CH3. Pero díganlo usted, Díaz. Hágamele caso, CH3. CH3. Sí, recuerde eso, Díaz. Siempre vamos a comenzar con CH3. Bien. A partir del segundo alcan. Porque el primero es CH4. Y solo va a tener ese de ahí mismo. CH3. ¿Ya? ¿De ahí qué sigue? Un enlace. Enlace. ¿De ahí? CH2, ¿no? CH2, muy bien. ¿Qué más? Este, profe, ese que está en paréntesis, ¿qué representa? Ahí viene el enlace. Ya, eso que está en paréntesis es para no escribir 13 CH2. Con eso nos ahorramos escribir 13 veces este que está aquí. Ah, ya, ya. Porque si usted se da cuenta, es mucho más corto. Y si lo escribimos 13 veces nos va a ocupar todo. Nos va a ser como una culebrita. Ah, ya, ya. Ya con eso nos ahorramos de copiar tantos veces CH2. Ya. Aquí sería entonces enlace. Enlace, paréntesis. CH, CH2. Bien. Paréntesis. Ya. Uy, paréntesis. Un 14 tendría que ser. Sí, vamos a... A uno, a uno. A uno, está bien. Vamos a hacer la simplificación larga. Ya. Enlace. Enlace a CH2. Ya. A ver, Díaz. Yo le pregunto a usted. Yo podría hacer esto. Poner otro paréntesis acá. Solo Díaz. También lo puede dividir. Yo digo, 7 y 7. No. Yo puedo tener dos paréntesis juntos. Yo le pregunto a usted. No. ¿Sí o no? No. Solo Díaz. Solo Díaz. Ayúden. No. Díaz, a ver. No, compañero. No. Por favor. Están grabando. A ver, habló ya aquí. Y no recuerdo quién va. Está molta. Ya, profe. Ya. Ahí está. Ya no lo voy a soplar. Ya no, profe. No. No le soplen a Díaz. Porque recuerden que equivocarse también es parte de aprender. Ya, yo me voy a equivocar, profe. Yo digo que sí. Ya. No se puede. No se puede. No, no se puede. ¿Por qué? Porque para yo colocar un paréntesis siempre debo estar entre 2 CH2. Ah, ya, ya. Entonces el paréntesis, si yo colocaba el paréntesis aquí, rompía mi regla. Porque solo estaba con él de acá y el de acá no era CH2. No, que ya estaba entre paréntesis. Ya. Ya. Entonces, seguimos Díaz. Después de ese, ¿qué sigue? Enlace, profe. Enlace. Paréntesis. A ver, solo estoy trabajando con Díaz. Eh. Yo iba a poner CH3, profe. Está bien. No, no. No. Ahí hacemos otro paréntesis. Ah, ¿se puede hacer lo mismo? Exacto. Usted puede poner los paréntesis que usted quiera. Para hacerlo más grande. Ah, y esto lo divide. Después divide ya cuántos le va a corresponder a cada uno. Ya. Ah, ya. ¿Qué seguirá ahí, Díaz? CH3, me imagino. No, recuerde que la regla para que esté en paréntesis es que tenga 2 CH2. Ah, ya, ya. ¿Qué faltaría ahí? CH2. Enlace. Enlace. Enlace CH2. CH2. Ya. Y la podríamos terminar ahí con CH3, pero vamos a hacerle un paréntesis más. CH2. CH2. Y ahí terminamos con CH3. Ya. A ver, Díaz, miren. Cuando ya están en paréntesis, estos y estos y estos, al momento de contabilizar los carbonos, estos no van a contar como carbonos escritos, porque estos son los que van a tener una gran cantidad de CH2. Ya. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos solo a Díaz, solo a Díaz, cuántos carbonos yo he escrito en este lado? En todo esto. Sin contar los que están en paréntesis. ¿Cuántos carbonos? Sí. La verdad que, ahora, esta semana... Si arriba dijo 4 la compañera, ¿qué hay entonces? ¿Cuántos habría aquí? Cuente bien, cuente bien, cuente bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Ya. Recuerden que los que están en paréntesis, yo ya no los voy a contar. Ya. Entonces, tengo 6 carbonos. Díaz, ¿6 es igual a 17 o no? 6 igual a 17. Cómo, no lo entiendo, pero... ¿6 es lo mismo que 17, sí o no? No, creo, pero... No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos me faltarían para llegar a 17? 11. 11. A Díaz. 11. A Díaz. A ver, aquí creo que tenemos 2 días. No sé quién es el otro día que me habla. La conciencia. La conciencia de Díaz. A ver, Díaz. Una conciencia buena. Una conciencia buena, porque le hice buena respuesta. 11, ya. Ahora, esos 11 repártalos entre estos 3 paréntesis, como usted quiera repartirlos. Ah, ya, ya. 5, 5 se puede hacer y 1, ¿no? Sí. Ya. No, 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 no. 1, no. Trate de no dejarlo 1, porque se pone el paréntesis para poner más de 2. Ah, ya, ya. Ya que le ponemos, este, a uno le ponemos 3, al otro 3 y el resto lo ponemos allá. A ver, 3. 3. Y el otro. 5. 5. Muy bien. Y eso me da los 17 carbonos, ¿verdad? Entonces, este es el hectadecano. Chicos, escúpienlo. Y ahorita me va a ayudar Soraya para hacer el de 18 carbonos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿sí están entendiendo esto de aquí, verdad? No se les hace complicado. Sí, profesor. Ah, ya, ché. Y luego vamos súper, súper despacito para que quede bien comprendido. Sí, ahora sí ya entendí lo de los paréntesis. Ah, ya. O sea, ustedes los paréntesis los pueden poner las veces que ustedes quieran, ¿ya? Dependiendo cómo les pidan. Si les dicen que en la simplificación tienen que haber 3 paréntesis, 4 paréntesis, o lo que les pide el profesor, o lo que les pida yo, o cualquiera que les tome este examen. Ya. Si no les indica nada de cuántas simplificaciones deben haber, ustedes, para ahorrarse la fatiga, hacen de una nomás. Y ponen ya el número que es. Ya. Y sí vio María en lo que les expliqué la otra vez por el audio. Ajá. Sí, sí, por eso les estoy diciendo. Ahora sí ya entendí por qué era. Pero miren, justo ahora me hice Zoom que me quedan ya 10 minutos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Comien eso? Sí, bien. En la anterior clase no me daba, me dio todo el tiempo que yo quería. Pero ahorita no. Además, que ya más se me apaga la computadora. Ya, ¿puedo borrar? Ya. Ya. Listo. Entonces, borremos esto de aquí. Dejame mandar una foto con todo. Igual si está grabado. No va a aparecer en YouTube ustedes. ¿En serio, profe? Sí, en serio. Así que cuidado. Hacen caras o algo así por el estilo que se hacen memes virales. ¿En serio? ¿Y cómo buscó ahí esos videos? ¿Enlaces? Tengo que crear la cuenta. Sí, usted va a llamar así. Enlace. Colegio a distancia. Algunos apuntos a saltos. Ahí va a salir estrellita, ¿no? Que me sopló. Sí. Yo no, si tenía el micrófono apagado. Ya va a ser viral ese video. ¿Sí, vio? Yo no. Cuidado, salen esos videos de los alumnos insultando al profesor, el profesor insultando al alumno porque se les activa el micrófono y cosas así. Vaya. No, pero estoy tranquilo por acá. Ya, a ver, entonces, chicos. Vamos a borrar esto de aquí. A ver, Estrella, ¿quién me ayuda usted? Y ya mismo Karina, que me está olvidando de Karina. ¿Qué está bien aquí? ¿Qué está? Ahorita vi que el discurso se la activó. Ok, yo, profe. ¿Qué estoy haciendo? CH3. A ver, vamos a hacer el de 18 carbón, ¿verdad? 18 carbón, sí. Ya, vamos a hacer la corta. CH3. CH3, enlace. CH2. Bien. Enlace. Ya. Abro paréntesis. Muy bien. CH2. Bien. Cierro paréntesis. Bien. Enlace. Ya. CH2. Enlace CH3. Muy bien. A ver, Estrella, dígame cuántos carbonos he escrito yo. Cuatro. Cuatro. ¿Y cuántos me faltan para llegar al 18? Catorce. Perfecto. Entonces, voy a poner catorce carbonos. Ya. Entonces, vamos a borrar este nombre que no me pertenece. Y este de 18 carbonos tiene el nombre de octa. De cano. De cano. De cano. Muy bien. Ya. Al cano termina en ano. A ver, Karina. Karina, Karina, Karina. Me va a ayudar con este mismo, pero con dos simplificaciones. Ya. A ver, Karina. ¿Cuál comienzo? CH3. Ya. Enlace. Ya. CH2. Bien. Enlace. Ya. Entre paréntesis. Ya. CH2. Bien. Cierro paréntesis. Uy, un paquete. Se me fue acá. Ya. CH2. Cierro paréntesis. Enlace. CH2. CH3. ¿Seguro? Vamos a hacer dos simplificaciones. Ah, no. CH2. CH2. Ya. Enlace. Enlace. Ya. Abro paréntesis. Ya. CH2. Cierro paréntesis. Ya. Cierro paréntesis. Enlace. Ya. CH2. Listo. Paréntesis. Listo. Que diga enlace. 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 CH3. Ya. Bien, Karina. Ahora, les pregunto a los demás, ¿está bien o está mal? Está mal. Hay una de más. Hay una de más. Ya, dicen que está mal, pero en realidad está bien. Está bien. Porque cumple mi regla. CH2, CH2. 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 Independientemente, si Karina puso un CH2 aquí, o hubiera colocado el paréntesis aquí, estaba bien. Yo hasta siquiera, en vez de poner el paréntesis ahí, yo también pude haber hecho esto. Esto ya depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Por ejemplo, yo hubiera hecho, yo quería, yo hubiera colocado otro paréntesis acá. Obviamente, respetando mi regla de que tenga CH2 en mis dos extremos. ¿Verdad? Y completaba, ¿verdad? Verán, CH2 aquí, CH2 acá, me cumple el paréntesis, ¿verdad? CH2 aquí, CH2 acá, me cumple el paréntesis. Y hasta puedo colocar otro paréntesis acá, porque también me sigue cumpliendo. CH2, CH2, paréntesis. Ya. Ese es a la elección de el que esté haciendo el examen. Si, con que tenga los dos paréntesis, las dos simplificaciones que yo les estoy pidiendo, está bien. Obviamente, respetando esta regla, que esté a los extremos de cada paréntesis un CH2. Sí. Ya, entonces, a ver Karina. Ahora que le aumentamos un paréntesis más, dígame, ¿cuántos carbonos he escrito? Seis. Seis carbonos, para llegar al dieciocho, ¿cuánto me falta? Doce. Doce carbonos, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a repartirlos. A ver Karina, repártelos, esos doce carbonos. Tres. A ver, tres aquí. Ya. Acá también tres. A ver, no. A ver, a ver, me equivoqué. Ya ni cebola, ¿cuándo me dijo? Doce, tiene doce para repartir. Ah, ya. Seis y seis. Tres. Tres. Tres y seis. Muy bien. Ahí está bien repartido. ¿Verdad? Entonces, vamos. Tres más tres, seis más seis, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Muy bien. Ya, copiéndose de ahí. Ya le cierro la transmisión para continuar con la otra, porque ya nos quedan dos minutos. Y si continuamos con el diecinueve, se nos va a cortar esta parte que tenemos nosotros. Profe, ¿nos toca con este mismo? Sí, veinte minutos más o diez minutos más, porque primero tiene que renderizar el video que he grabado. Ya, profe, una pregunta. Yo la semana pasada no estuve en esta clase. ¿No me puedes explicar rapidito en ese minuto que le quedan? Eso es lo que vimos. Vimos del 10 al 5. Del 10 al 15, perdón. Ah, esos son los paréntesis que no han tenido. Pero bueno, ya para la próxima. Ya mismo se la cierran. Tómenle una fotito, una captura, porque se les va a cerrar esto de aquí. Ya, ya saben. Espérenme el link, porque el video primero tiene que ya dejarse grabado aquí. Ahí les puedo meter el otro link para que se conecte. Si ya faltan cinco a diez minutos, ya no les comparto nada, porque ya solo quedan en ese tiempo, don María. Pero esperamos que sí. Gracias. 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 Gracias.